Las bolsas europeas han cerrado la sesión con ligeras subidas. El IBEX 35, por el contrario, ha perdido un 0,17. Destaca el desplome de Abengoa, que ha perdido más de un 18% después de recortar sus previsiones y cae por debajo de los mínimos de octubre. La sesión de este jueves ha sido muy volátil para el IBEX 35, que ha llegado a subir un 1% y a caer también un 1%. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, recuerda que mientras el selectivo no pierda el nivel de los 10.000 puntos, no corre peligro y que la primera señal de fortaleza vendrá con la superación de los 10.418 puntos.